¡Hola! Soy Will Moran y esto es Europa Nube de Salis 4. Bueno, tras el fracaso rotundo de conseguir el logro de Tabaristan, el cual subestime en gran medida, tocaría resetear, pero bueno, voy a hacer otra cosa. Voy a mantener dos series en paralelo, por decirlo de una manera. Una que subiré vídeos de vez en cuando que va a ser la de Tabaristan hasta que lo logre, y otra en la que voy a hacer el logro de las tribos Hurchen, ¿vale? ¿Vale? Tribos Hurchen, ¿qué es eso? Bueno, pues es un logro que creo que es con estas tribus conquistar China, una de estas conquistar China. Supuestamente es un logro difícil, pero bueno, sí, es complicado llevar a su tiempo, pero bueno, a ver qué tal es, ¿vale? Voy a ver aquí un segundito las tribus que son Haishi, Shanzhou o Yeren. Vale, bueno, pues voy a empezar con Yanzhou, que es con la que ya estaba jugando yo antes. Aparte de que veo que tiene más base tag, más manpower, o sea, más OP. Más OP, más fácil, más todo. Ok, Iron Man Mode. Escogemos a Yanzhou. Tiene peor rey, pero bueno. Vamos a jugar, ahora estará mil años hasta que... Bueno, pues eso, logro unificar, conseguir cosillas. No tengo apenas sitio libre. Escogemos a Yanzhou. Vamos a ver. A ver, la Hurchen... Venga. Igual en algún momento me dice que no puedo guardar la partida Iron Man, porque tengo demasiadas partidas de Iron Man. Pero bueno, logros. Ya sabéis que prácticamente es lo único que me gusta. ayer salió la 181 dije que hasta que no saliera no iba a jugar pero bueno, salió y M aquí, dándole caña bueno, somos una horda una horda para todos esos amantes de las hordas de las estepas y demás así que como horda hay que hacernos un ejército estilo horda misiones, salvar la gente manchú de Shenyang que eso está en China voy a elegir lo de mejorar el prestigio, son todas las misiones estas cutrillas rivales, Haishi Jiren y Corea vamos a cogernos un líder, a ver si hay suerte a ver si hay suerte no, no es buen líder 30 años tiene este vamos a forzar con el líder pero se ni se maniobra tío bueno, es de un rey de puta madre realmente para las estepas voy a ignorar completamente el tema este de de atacar en tal a ver vamos a dar un poco de velocidad la juego un poquito esto ahora vale, empezamos bien la serie empezamos de puta madre legitimidad todo más por culo en serio la juego un poquillo yo sin Iron Man ni nada para ver que tal vamos a empezar ya la serie es que veo que os picáis como no se me ocurre para mis anlis bueno, de cierto modo vale lo subiréis si tengo ganas he tenido ganas por tanto me he puesto a grabarlo no es por otra cosa bueno como tengo un líder Corching a Yeren los Corching son un rival bastante peligroso no voy a poder hacer el 2 en 1 no pasa absolutamente nada por ejemplo Casus Belli y Giring capital bueno sabe todo lo importante es tener un ejército full caballería vamos a por ello 7 de marzo no bueno pues llegamos aquí a tiempo se supone que gracias a mi alta maniobrabilidad ignoraba defensas o todos esos rollos vemos que no es realmente el caso bueno hemos ganado 666 de World Score eso indica bastante como va a ir la campaña a ver el objetivo es unificar hay que conseguir no es el logro en sí el logro es china me parece eso es King aquí dice que hay que unir a las tribus Yurchen que es Giring y Hingam pero Hingam ¿qué es Hingam? ¿dónde está Hingam? a ver vamos a usar el buscador esto de aquí nada es lo que va a ocurrir sin problema alguno vamos a dejar aquí algunos ocupando voy a hacer una cosa y voy a dejar aquí uno de estos de infantería voy a dejar aquí otro de infantería ¿para qué dejo esos de infantería? para que no puedan reclutar tropas bueno pues no no lo dejé sin querer los moví también una infantería así está las hordas si visteis mi directo por eso he tirado un poco para adelante no he explicado absolutamente nada sabéis que yo suelo explicar las cosas bueno también depende cuando las hordas tienen el coste de refuerzo de los ejércitos lo tienen desactivado no cuesta no cuesta coger y meter más tropas al ejército que si cuesta el manpower vale eso si cuesta entonces por eso normalmente los ejércitos se hacen de caballería aparte de que no hay penalizadores por exceso de caballería entonces por eso he hecho caballería y luego cuando se me vayan muriendo los soldados los voy a ir quitando retirando por mercenarios vale oye me he olvidado de algo importante que es poner los los mercaderes voy a poner unos en Corea y luego eso vale bueno ya hemos ocupado esto vamos a seguir ocupando el resto objetivo los voy a vasallizar yo sigo con mi política de vasallizaje y pedirles pasta a saco toda la que me puedan dar que la queréis que no la voy a gastar vale los que son peligrosos un poco en la prueba que hice son los Corching estos parecen peligrosos a los Yeren a los Yeren me los fundí bien a ver ahora en esta partida una lástima porque yo mientras estaba vasallizando estos los Yeren aprovecharon a robar alguna provincia aquí a estos de aquí entonces yo hice el dos en uno una vez vasallice a estos entré automáticamente en guerra con estos y los vasallice entonces ya tenía digamos unidas las tribus manchúes por vasallaje lo que pasa es que estos de aquí los Corching estaban aliados con Oirat Mongolia y Buriata Corching estaban aliados con Buriata y Oirat y ahora ahí tenía vasallados a Mongolia y me untaron el morro vale esa parte había quemado mucho el Manpower y eso es lo que pasa el Manpower hay que reservarlo solo para caballería la infantería que sea mercenaria más cara pero mira no cuesta Manpower ya les están ocupando aquí a los Yeren a los Yeren ahora yo los conquisto también no tienen aliados estos tampoco tienen aliados de momento podría yo hacer una alianza establecer una alianza con los Oirat bueno vamos a mejorar las relaciones con ellos y lo vamos viendo igual que con Buriata vamos a ver venga Yeha ha sido ocupado Corea transfiere poder mercantil a Ming tengo Corea puesta como rival yo puse a todos los vecinos como rivales además voy a tener puntos de estos de proyección gratis porque voy a basalizar a este y a este ahora así que es una especie de swap Yeren ocupa aquí estos ocupan aquí pero bueno si no siempre puedo declararle la guerra al vencedor al que vaya ganando la guerra declarársela este va perdiendo este va ganando el comienzo el comienzo es hay que ser muy rápidos hay que hacerlo a toda leche a ver los Buriata son los que menos me interesan vamos a cancelar la mejora de relaciones vamos a ver si ya puedo hacer paces con esta gente creo que ya con este parche se han solucionado en gran medida los múltiples bugs que con los que venía a este DLC más les vale y sigo intentando evitar Europa vale aparte que en este DLC coño este es el DLC que ha mejorado todos los países excepto Europa vale entonces un poco tontería andar siempre jugando en el mismo lugar pudiendo jugar aquí también está muy mejorado venga acabo de mejorar las relaciones con Corea de gratis bueno oye yo que sé en algún momento los tengo que pasallizar también lo que pasa es que estos ya están aliados con los Minja así que hasta que no estén con los Minja nada el dinero lo tengo que reservar porque lo gastaré en algo no sé en algún momento mira la mierda y la legitimación apenas sube que bien el Manpower está cayendo bueno todavía estamos en invierno en abril joder chaval como le rasca en esta zona a ver venga ya está venga vasallizados me los voy a llevar a unir aquí y vamos a ver quién está ganando están perdiendo estos están ganando los Corching pues le podría declarar la guerra porque no tienen aliados con nadie de momento podría tener una guerra y si veis aún que mola mucho es que puedo usar los claims de mis vasallos mis vasallos al ser una horda como yo tienen claims gratuitos por feudo tribal ¿no? entonces yo voy a usar ahora a ver vamos a mirar antes el log para no hacer el canelo vale vale ¿cómo se llamaban tú? Corching a ver bueno aún tienen Bampo ahora aún tienen ejército pero sigue siendo el mío más grande vamos a usar los claims de mi vasallo para cogerle provincias a este vamos a ver qué provincia cogemos vamos a hacer un poquito con cabeza esta tiene hierro lana suministros navales estaría bien coger esta provincia gorda voy a coger voy a darle por Julumboid que tiene un poco base tag vamos allá estamos solo en guerra con los Corching además ah vale 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 pensé que me iban a atacar pero no me han atacado tengo desgaste por estar en esta zona sí tengo desgaste pues voy a coger a la infantería esta la voy a rejuntar y fuera vale ahora tengo otro general gratuito voy a cogerlo bleh bleh vaya basura bueno que ir siempre a por el rival más este tipo de guerras hay que tirarse por el que esté ganando para que así a este no se le destruya demasiado y se divida el país ¿no? para que quede el status quo una táctica totalmente inglesa ¿no? ese país que han bufeado horriblemente en este DLC bueno horriblemente digo horriblemente sin más no lo he dicho con criterio ¿vale? no sé si está en OP creo que no pero bueno hay gente que he visto que puede convocar ahora en la guerra de los 100 años nada más empezar a Portugal y usan eso para intentar ganar la guerra no tengo ni idea ay a ver vamos a ver una cosa antes el trato de paz ¿puedo vasallizarles? efectivamente puedo vasallizarles pues esto es muy importante porque después estos ya son vasallos de los Oirad que rápido en Mongolia tía están en carro con Chabatai ¿qué es esto de aquí? los Oirad van a hacer también una pedazo gorda horrible a ver vamos a ver una de las primeras características del Art of War no sé no las vimos en el Sahansá porque era un mini país mierda que es el el foco el foco militar para los sujetos para los vasallos más que foco yo lo produciría como objetivo objetivo ¿sabéis? ¿sabéis? voy a darle un objetivo agresivo clicando aquí esta gente va a ponerse ahora a asediar prefiero que se pongan a asediar a esta gente para ganar World Score y ahí está el invierno petándome las tropas tengo 4000 de caballería ellos también y como puedo reclutar más voy a hacerlo voy a reclutar tres más de caballería a ver si puedo pelar más a gente como como todavía no deben de ser capaces de andar asediando todavía no se han puesto a asediar la lástima bueno hemos logrado el status quo en esta guerra ya lo veis por cierto el casus belli es conquista de Jeren Urkan ocupado por Corching Urkan es el objetivo de guerra vale lo que quería admirar es que no venía el objetivo de guerra por esto de esta gente de las hordas como se manejan bueno estos están ahora mismo digamos que atrapados en jaque no pueden irse aquí porque les atacan estos no pueden venirse aquí porque los mato también bueno pues ahora es el momento de traerme tres más de caballería y rematarlos aparte de que es el objetivo de guerra lo ideal sería terminar esta guerra ahora mismo cuando estoy en guerra con Jeren para que me meta en la guerra con Jeren y pueda hacer el el dos en uno un poquito de caballería para darle condimento cuatro años llevamos ya jugados 17 minutos en un momento las cosas van según lo planeado la puta sigue siendo jugar con países pequeños no hay quien se maneje en ellos me jode me jode me jode me jode tabarastán probado alguna otra táctica pero bueno ya la comentaré cuando lo grabe vale venga voy a atacarles como tengo mucha maniobra fijaos que me reduce el desgaste pero bueno venga ya tengo mucha caballería con este porrón de caballería les deberíamos meter mucho daño parece que tengo dos de choque vamos a ver qué pasa veremos mejor relaciones a tope con los oirat no podemos pedirle una alianza no podemos pedirle un matrimonio y no puedo coger todavía el diplomático porque no tengo dinero pero bueno si cojo el diplomático el que me sube la reputación que le han nerfeado antes daba 5 ahora se lo da 2 ojo entonces vamos a perseguir ese ejército mmm y esto el crecimiento de las ciudades han cambiado como funciona el tema voy a ganar un voy a darle mira por lo menos ya no perdemos estabilidad a ver hay que destruirles el ejército y una vez se lo destruyamos eso es vamos a por la capital mis vasallos ya se van a poner ahora a ocupar porque ya tienen suficientes tropas no veo que la máquina abusa mucho de las reparaciones de guerra les gusta mucho hacer paces con reparaciones de guerra joder yo he visto alguna idiotez además no sé si creo que no grabando pero bueno es alguna que otra tontería venga ocupemos enteramente a estos de aquí a los Korchin les vasallizo les vasallizo también luego me vasallizo a los Jeren según todo lo planeado vamos a subir relaciones con esto están aliados con los Oirad también aunque les son un vasallo se han exionado los Oirad van a ser un rival a tener en cuenta luego se supone que voy a sacar muchísimas tropas pero muchísimas y con todo ese spamme de tropas debería meterme a por los Ning que me quieren voy a pasar de los Ning no voy a hacer matrimonios reales ni nada de momento pero no estaría del todo mal estoy haciendo mucho dinero en ese momento no sé por qué ay el Manpower va a ser una putada también uno de los graves problemas mira ahí tiene la misión unir a las tribus Yurchen misión que yo no tengo que no tengo yo todavía vale sí, Yanzu sí, sí, sí está bien soy una tribu Yurchen para formar a los Manchu voy a volver a mirar Haisi Yanzu y Yerin vale, vale, vale no es que joder como tampoco te explica el logo o quiénes son las tribus Yurchen en esta o el juego ya tenía miedo no les voy a quitar el dinero para que lo tengan para hacerse su propio ejército no, no, no no voy a quitar el dinero bueno, esta va a ser al final mi primera campaña a fin de cuentas con la otra no la considero campaña porque es diferente hay que andar esperando a ver qué es lo que ocurre vale, ya son vasallos y nos arrojan a la guerra contra estos de aquí y ya lo sabíamos vamos a cambiar la actitud de mis vasallos Scorching para que me ayude va a asignarle este general a estos de aquí vale voy a mirar la expansión agresiva porque esto ha cambiado mira, fijaos fijaos como ha cambiado normal es que ya tuviera plaf una coalición y al fin al fin retocaron esto haciendo que el juego sea pues más claro para las naciones grandes ayuda muchísimo más pero por las pequeñas a ver están jodiendo a esos vivos voy a poner a todos también agresivos van a destruir el ejército de mis estos vasallitos de aquí y yo acabo de destruir el suyo además con instadelete insta wipe ole ahí misión completada reclamar nionbyon lograr la unidad religiosa protegerse contra corea 15 si voy a elegir esta misión porque me va a dar tradición breves en form reforzando nuestra herencia nos va a regalar fuerza de misioneros y nos va a quitar un puntito de tolerancia a los herejes compensa voy a ver en lo del riesgo de revueltas hay 4 enjaran e iman enjaran va a subir la autonomía iman joder tengo una autonomía altísima bueno vale estamos en la capital de esta gente voy a ocuparle prácticamente todo a ver si mis vasallos también lo hacen y eh bueno va a ser un primer capítulo en el que logre ya casi el objetivo ¿no? de la unificación de las tribus bueno transformas lo voy a ir dejando por aquí así que nos veremos en el siguiente de esta serie de formar king con las tribus yurchen es decir con los manchues así que venga gente nos vemos en el próximo hasta entonces